Cómo no voy a amarte, cómo no voy a morir por vos Si con tu vuelo me enseñaste las alturas del amor Cómo no voy a extrañarte si el mundo gira a tu alrededor Y solo encuentro sin tu presencia un gran vacío en mi interior Brújula que me guía, fuego que me ilumina Agua que me da vida, pienso en vos Cómo voy a olvidarte si te amo Cómo le doy respiro a esta pasión Si lejos de tus ojos ya no es vida ¿Qué hago con este tonto corazón? Si por la noche extravan tus caricias Si lejos de tu piel se apaga el sol Si fuimos hechos justo a la medida Si cuando vos te vas muero de amor Ángel de la mañana Yo necesito tu resplandor Es que no puedo seguir a oscuras Los caminos del amor Quiero tomar tu mano Quiero aferrarme ya sin temor Porque al invierno de mi alma Le hace falta tu calor Cuando alimento un sueño Cuando me invento metas Cuando imagino el cielo Pienso en vos Cómo voy a olvidarte si te amo Cómo le doy respiro a esta pasión Si lejos de tus ojos ya no es vida ¿Qué hago con este tonto corazón? Si por la noche extraño tus caricias Si lejos de tu piel se apaga el sol Si fuimos hechos junto a la medida Si cuando vos te vas muero de amor Si lejos de tu piel se apaga el sol Si lejos de tu piel se apaga el sol Si lejos de tu piel se apaga el sol Si lejos de tu piel se apaga el sol Si lejos de tu piel se apaga el sol Si lejos de tu piel se apaga el sol Gracias.